Hola. ¿Cómo se revelará que Orhan es inocente? ¿Cómo se salvará a Fife de esto? Siangir y Neva creen que han ganado contra Orhan. Sin embargo, Orhan es inocente y lo demostrará. Orhan es un hombre muy fuerte e inteligente. Muy pronto se revelará que Neva y Siangir son un fraude. Sería muy feliz si a aquellos que quieren que se demuestre la inocencia de Orhan y se lo libere de prisión les gustara y comentaran mi video. En el nuevo episodio de la serie de Ezaret que veremos, Yabus encontrará al hombre que secuestró a Neva. Este hombre no quiere volver a ir a prisión porque tiene antecedentes penales. Yabus llegará a la familia del hombre. La familia del hombre tendrá miedo y le confesará todo a Yabus. Neva actuó ante a Fife y contrató al hombre para secuestrar a Ira. El hombre estuvo de acuerdo tanto con Fife como con Neva. Yabus aprenderá esto y vendrá a Orhan y Orhan será liberado. De prisión. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hasta luego.